hola city pobladores muchas gracias por vernos de nuevo, hoy conoceremos a una de las piñatas más difíciles de conseguir a mi parecer, la galagugu, por lo que aprendamos como conseguirla, estas en citygamer tu canal de youtube donde conocerás de videojuegos, por lo que suscríbete ya que estamos piñateando con esta saga, comencemos con el vídeo. hay piñatas que son extremadamente quisquillosas para que entre a nuestro jardín, que tiende a ser frustrante, ya que las veremos en las periferias de nuestro terreno, tendremos todo para que se sientan a gusto y aun así no entraran, pasando muchos días hasta que eso pase, pero la mayoría no son nada comparando la paciencia que necesitas para las galagugu, la piñata galago, un galago es un grupo de primates de pequeño tamaño que viven en áfrica y es lo que se ejemplifica con esta piñata, son pequeñas lo que puede dar la impresión de que son de un nivel bajo, esto se da porque así ocurre con la mayoría, pero esta no, se encuentra en el nivel 9 de jardinería, además son piñatas nocturnas y terrestres, las cuales tienen un papel maché de color rosa con amarillo, presentan una cola larga, orejas puntiagudas y 2 enormes ojos que te roban el alma, bueno no tanto, pero esto se da por sus hábitos nocturnos, odian los conflictos y los visitantes indeseables, por lo que las piñatas amargas son su mayor pesadilla. sus requisitos son iguales en ambos juegos y ninguno varía entre viva piñata clásico y viva piñata trouble in the paradise, para cumplir sus requisitos de visita necesitas tener el totem de piñatas completo, ese que está fuera de tu jardín, un desafío bastante grande, ya que para tener cada pieza debemos de domesticar a las piñatas amargas, a cada una de ellas, en viva piñata clásico son 8 piñatas, cada una con sus requisitos, mientras que en trouble in the paradise aumenta el desafío y necesitamos el totem de las 12 piñatas malignas, 4 más, es difícil pero en el contenido del canal hemos hablado de cada una en particular, así que si te está costando trabajo una, solo revisa la lista de reproducción de la tarjeta, ya que tengamos el totem completo, armado y activado, al poco tiempo veremos su animación en ambos títulos, lo que es lo más sencillo, aunque no me lo creas. ahora para que visite nuestro jardín necesitamos colocar una antorcha especial, una mount stick que es una lámpara en forma de arbusto, donde se enciende la esfera de arriba, este lo puedes comprar en la tienda de costolot por 900 monedas de chocolate y estará disponible a partir de nivel 32 de jardinería. el siguiente requisito es una opción entre 2 cosas, debemos de tener viviendo en tu jardín 8 mob drops, la piñata polilla, la cual te dejo su vídeo en la tarjeta o bien tener en tu jardín 16 tulipanes sembrados, los cuales estarán disponibles en el 16, aquí personalmente te recomiendo los tulipanes, ya que son un requisito que ocupa menos espacio, pero a futuro necesitamos las 2, el que entre es sumamente lento y pasarán, pasarán y pasarán las noches donde esta piñata solo se asomará y se irá a los pocos segundos, es extremadamente latosa en este aspecto y pondrá a prueba tu paciencia, pero lo conseguirás. ahora toca cumplir sus requisitos de residencia, para empezar necesita comerse 2 mob drops, de ahí que necesites algunas para que entre, comerse 4 flores de tulipan, lo que es difícil porque hay que esperar a que la gala gugu se la antoje ir y atacar a sus presas y comérsela y tener un vigilante, el cual lo contrataras en la taberna de arthur y cuesta 1584 monedas, el que se vuelva tu empleado, el paso más complicado, hay 2 tipos de ellos, uno que trabaja de día y otro durante la noche, es una alternativa para espantar piñatas amargas y sobre todo rufianes, pero al mismo tiempo tiene la conducta de espantar piñatas salvajes, así que es muy probable que no veas nuevas piñatas mientras esté en tu jardín, el problema es que estés trabajador que si contratas el nocturno, es muy posible que al ver una gala gugu salvaje, este vaya y la espante, para jamás volverla a ver, así que tienes una opción a esto, contratar el vigilante diurno y construir su casa, para que cuando entre por las noches, esta piñata cumpla sus requisitos, es muy lenta en comerse todo y pasarán algunos días, pero eventualmente la conseguirás, espero más rápido de lo que yo la conseguí y para la segunda te recomiendo pedírsela a la cazadora, saldrá caro pero verás que es la mejor opción. ya que al fin sea tuya, podemos reproducirlas, lo que es la verdad muy sencillo, para empezar necesitas tener en tu jardín una chewie corn, la piñata unicornio, te dejo su vídeo para que no te compliques en conseguirla, además comerse 4 orquídeas, esta flor la tendrás al llegar al nivel 35 de jardinería y construir su casa. esta cuesta 2 mil 475 monedas de chocolate y tarda 90 segundos en hacerse, es lo más genial que he visto en el juego, es un arenero con una cubeta y una pala, en medio hay una caja de cartón que sirve como su hogar, pero oculta un gran misterio, una tecnología de punta impresionante, hay un lector de galagos que detecta a quien deja pasar y un telescopio que le permite saber que hay a su alrededor, es genial y épica, una guarida que está diseñada para su protección. ya con todo pasaremos a su minijuego, el cual tiene forma de chupón para bebé, es un poco complicado por el espacio cerrado donde tienes que pasar, pero al moverte lento y estar al pendiente de los obstáculos dormidos, llegarás a la meta. luego veremos su danza de romance, donde ambas piñatas comenzarán a dar pasos de baile mientras brincan y se deslizan en una pista con luces, todo con música de un programa infantil, está buena por la música, ya que esta piñata es muy parecida a un bebé. si la quieres vender estas te darán la cantidad de 4500 monedas de chocolate, es una de las piñatas más valiosas del juego, conviene criarlas y venderlas para ganar mucho dinero, siempre y cuando ya las tengas o se las pidas a la cazadora, ya que lograr que se vuelvan residentes es muy engorroso, pero no promueva sus variantes de color, verás la mayoría de las piñatas al cambiarlas y venderlas nos darán un plus de monedas, menos con esta, ya que al hacer eso su valor disminuye solo a 100 monedas, supongo que toda la isla quiere su color original. para que cambien de color debe de comer algunas cosas, si quieres un monito blanco como la nieve y tierno como un elfo, debe de comer pan, el cual se puede comprar con costolot o tunear con bart a partir del maíz, si quieres una monada radioactiva ya que su color es de color verde, debe de comer la flor de una hiedra venenosa, esta es una planta dañina que se consigue al nivel 11 y si quieres un primate pequeño de color amarillo, el cual no le han cambiado el pañal durante mucho tiempo, debe de comerse la flor de un girasol, esta la desbloqueas al nivel 13 de jardinería y listo, con eso tendrás ternuritas de diferentes colores, las cuales no valen nada pero te darán muchos puntos. en trouble en de paradise aprenderá trucos, si come la semilla de un tulipán, la cual la tendrás al nivel 16, esta se sentirá acosada y espantada, donde buscarán que es lo que las está molestando desde el cielo, para darse cuenta que es su cola y la metan en su oreja, y para el segundo debe de comerse la semilla de una orquídea, la cual estará disponible al nivel 41 de jardinería, con eso intentará sacar del suelo un gran chupete, este que es de enorme tamaño lo montarán como un pogo y saltarán sobre él, ambos están divertidos sobre todo el primero, por lo temerosas que son estas piñatas. no aporta nada al jardín más que su inseguridad y ternura, no se pueden evolucionar, pero es un requisito para la seiger, en su romance, en ambos vida piñata, así que no te desesperes y toma todas las medidas necesarias que te menciono y muy rápido tendrás a la piñata más linda y desconfiada de todo el juego. una piñata que es muy desconfiada, pero algunas cosas como su casa me gustan mucho de ellas, esas son las galagugú y como conseguirlas, si te gusto el vídeo mi querido citipo volador deja tu like, y si lo compartes nos ayudas a llegar a más personas, demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreons, su aportación nos permite seguir invirtiendo en este proyecto, ya que el 100% de sus donaciones nos ayudan a mejorar todo, muchas gracias. en esta parte verán la reseña de viva piñata, aquí se mostrará nuestro último contenido publicado, suscríbete para seguir piñateando y pasate a mi canal sitio animal donde aprenderás de animales, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo.